Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? ¿Adiós? Vamos a hablar en español. Vamos a hablar en español perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian Burgos, soy de México, llevo dos años viviendo aquí en Corea del Sur. ¿Quién es ahora aquí en Corea? Actualmente aquí en Corea estoy participando en programas de entretenimiento. El más famoso es el programa llamado Pijonsan Redam, que es de debate. Salen diferentes personas de cada país a debatir acerca de temas de la sociedad actual. ¿Y te gusta estar aquí en Corea? Claro que me gusta. Corea es un país maravilloso, es muy seguro, su medio de transporte es muy eficaz, la gente es muy amable, y si hablas coreano te la puedes pasar mucho mejor. Tengo entendido que tienes un anuncio para nuestros oyentes, así que ¿cuál sería ese anuncio? Bueno, voy a participar en la charla organizarse en conmemoración al 55 aniversario del servicio en español de KBS World Radio, que se transmitirá en vivo por Facebook Live. La fecha estará en esta página web especial, así que sigan atentamente todos los anuncios y tampoco se pierdan la charla en la que compartiré mi historia aquí en Corea del Sur. Bueno, gracias Christian. Muchas gracias. 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 Gracias.